Es un posible caso de un menor que por supuesto se encuentra en investigación y una vez se tengan los resultados se podrá identificar la causa de la muerte. Se han venido realizando acciones de capacitación, educación, información, eliminación de criaderos. Es una actividad en donde nosotros también requerimos de la participación y compromiso de la comunidad para poder eliminar esos criaderos de mosquitos. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.